¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, buenos días. Hoy vamos a tener una mini aventura. Estamos en el campo, en el campo de Guadalajara. Como se ve, estamos a punto de bajar. Y allá abajo hay un río. Y hoy el objetivo es, a ver si podemos verlo, el molino allí. Es el molino de vinibuelas y vamos a ir allí. Pero para llegar tenemos que bajar por aquí, subir y luego subir otra vez en unas cuestas. Vale, entonces vamos a bajar un poco. Aquí tenemos un edificio muy viejo, ya, en ruinas. Pero quería mostraros el estilo de antes, de construir. Vamos a ver cómo se ve. Esto es barro. Barro y piedras. Barro y piedras. Nada más. Y lo que hacían, hacían paredes aquí, así, de barro y piedras. Y luego por encima le ponían ladrillos o un poco de esto, hormigón, o algo encima. Pero la base de cada muro era barro. Nada más. Qué fácil, eh. Y aquí que sí. Para las esquinas, las partes más fuertes y de hormigón y de piedra y todo eso. Pero principalmente los muros de barro. Vale, vamos a seguir. Bueno, sí, Douglas está buscando agua. Normalmente estas cosas tienen agua para los animales, pero... Esta cosa está seca. Seca, 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 seca. Y yo sé que hay un río por aquí. Creo que está aquí. Vamos a buscar a ver si... Si pueden bañarse los perros, porque van a tener calor. Ahora hace mucho calor. Antes de salir los mojé a los dos, pero se secan rápidamente. ¿A dónde va Douglas? A buscar sombra. Vale, vamos a seguir al molino y a buscar un poco de agua. Bueno, como decía, hay un río por aquí. ¿Cómo se ve? Seco, pero seco, seco, seco. Si vengo aquí, no sé, en la primavera o en el otoño, este río está lleno, lleno. Pero ahora nada, nada, nada. Y es... Hace ahora, hace mucho calor en España, pero no hemos tenido ninguna sequía ni nada. Pero aún así, nada, nada de agua. Y los perros... Me están bajando para buscar algo, pero no hay nada. Lo siento, perros. Es increíble, pero sí han encontrado agua. Lo escucho. Pero parece que no... Parece que no hay, pero así, debajo de ese árbol, los escucho. Están bebiendo y bañándose, creo. Entonces, muy bien, menos mal. Sí, chicos, pasadlo bien. Esta zona es una zona muy tranquila. Muy tranquila. Que no hay... Básicamente no hay nadie por aquí. Rara vez ves a alguien. Entonces, te podrías morir aquí y nadie lo sabría. Cintia me obliga a llevar mi móvil, por si acaso. Porque sí, me he perdido varias veces en el campo. Pero ahora conozco muy bien el campo. Conozco muy bien el campo. Así que... Ahora, en cada momento, yo sé más o menos dónde estoy. Y si sigues un camino así, siempre llegas a un pueblo. Siempre. A ver, chicos. Vamos. Ahí está el molino. En lo alto. Vamos a subir. Pero ahí está. Ya. Ya. Hemos llegado. Joder. Qué pendiente. Y este es el molino de Miniguelas. Parece. Parece bonito, eh. El molino. Decían que no funcionaba. Simplemente lo han puesto allí de forma decorativa, pero... Bueno, sí. Puede ser. No sé. Es que tampoco hay mucho viento, eh. Dijeron... Un hombre me dijo que la lotería le habían cedido algo de dinero para arreglarlo. Los perros están totalmente con un calor extremo. Y yo también. Bueno, ¿qué ponen encima de la puerta? A ver. Proder 2. A. D. A. C. ¿Qué es eso? Mapa. Unión Europea. S. C. C. M. No sé. De provincial. No sé qué significa. Bueno, supongo que la gente que ha dado dinero. Dinero, supongo. Muy bueno. Han dejado la ventana abierta. Muy mal. Va a estar lleno de moscas. Y aquí hemos subido. Hemos subido por aquí. Desde esta distancia no parece mucho, pero joder. Telaba, eh. Telaba. A ver. Telaba. Telaba. Si dices, joder, tela, es como decir, es muy difícil. Cuando dices tela. Tela, eh. Es difícil. No sé por qué dicen fabric o telar. Fabricar, ¿no? Con ropa, cosas así. Creo. No sé. Pero dicen tela. Tela. Difícil. Vale. Vamos a ver vinibuelas un poco. Estamos en el paseo del prado. En vinibuelas. Allí un campo de girasoles. Y aquí dos perros que casi no pueden más. Ya han tenido agua. Los he mojado a los dos. Y han bebido. Pero simplemente ya están cansados. Entonces vamos a volver a casa. Vinibuelas es un pueblo muy pequeño y es lo que se llama un pueblo fantasma casi. En el verano hay mucha más gente. Pero en el invierno solamente, no sé, 30, 40 personas viven aquí. Y son personas jubiladas, mayores. Y es muy típico en esta zona tener pueblos así. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya se van, se van a buscar trabajo. Aquí no hay trabajo. El trabajo que había en los pueblos era de trabajar en el campo. Pero ahora ya tienen maquinaria, tienen tractores, tienen todo. Y no es necesario tener a un montón de gente aquí esperando la cosecha. Porque la cosecha se hace en un día, dos días, con dos tractores. Entonces los pueblos ya no son lo que eran. Pero todavía están y todavía son muy bonitos. Y a mí me gustan. Y la gente del pueblo es muy amable. Muy amable. Vale. Pues vamos. Otra vez ya han cosechado y han dejado toda la cosecha aquí. Allí otro tipo, claro. Y allí otro tipo. Más oscuro ese. Y algo allí. Y normalmente hay un montón de pájaros que están allí comiéndose todo. Todo. Entonces no entiendo por qué tienen que dejarlo aquí. Porque habrá pérdida, ¿no? Van a perder mucho. Supongo. Pero no sé. Pero por algo será. Es que normalmente usaban silos, ¿no? Para almacenar el grano, ¿no? No sé. Qué extraño. Pero vamos pa' casa. Ahora están mejor. Están mejor. Están mejor. Están en su salsa ya bañándose. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.